Corazón, ¿por qué la piden? Si no hablo de esta etapa, ¿qué es mi palabra? Si no hablo de esta etapa, ¿por qué la piden? Si no hablo de esta etapa, ¿por qué la piden? Si no hablo de esta etapa, ¿por qué la piden? Si no hablo de esta etapa, ¿por qué la piden? ¿Quién quiere a ti? ¿Por qué la piden? Si no hablo de esta etapa, ¿por qué la piden? Corazón, ¿por qué la piden? ¿Por qué la piden? Si no hablo de esta etapa, ¿por qué la piden? 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 ¡Rota! ¡Se va! Ok, un aplauso para acá. 15 años de noticias.